Todo el mundo quiere ganar masa muscular en mayor o menor medida. Si lo quieres hacer lo más rápido posible, hoy te traigo una guía resumen con los puntos clave para ello. Muy buenas a todos, mi nombre es Ángel López, más conocido en redes sociales como Goril Ángel. Soy profesor en Fit Generation y también soy preparador de culturismo, de competición y amateur. Por eso, hoy te voy a traer una guía resumen con los puntos clave que debes entender para maximizar las ganancias de masa muscular, ya seas hombre o mujer. Este vídeo se va a dividir en los puntos clave de entrenamiento y de nutrición. Vamos con los puntos clave del entrenamiento. El tejido muscular no es solo algo estético, es también un órgano endocrino que te va a permitir tener una mejor calidad de vida y tener una vejez mucho más llevadera y menos dependiente. Pero en el caso de buscar un máximo desarrollo de la masa muscular, tenemos que tener claro los principios del entrenamiento y los precursores de esta ganancia de masa muscular. Antes existía la creencia de que el músculo crecía cuando se reparaba de un entrenamiento muy dañino. Pero actualmente creemos, con la evidencia científica, que el tejido muscular crece independientemente de ese daño cuando sufre una tensión cada fibra muscular y en el músculo en sí. Esta tensión que experimenta el tejido muscular es el principal motor para desarrollar el crecimiento. Primero de todo, vamos a entender la tensión mecánica y cómo actúa en tu cuerpo. El músculo aplica fuerza para vencer una resistencia y normalmente esta resistencia es la gravedad, excepto que realicemos algún entrenamiento con bandas elásticas. Esta resistencia al estiramiento es lo que llamamos tensión mecánica. Teniendo esto en la cabeza, vamos a entender que el músculo debe estar haciendo algún tipo de contracción, ya sea de manera concéntrica, excéntrica o de manera isométrica, para que se genere una tensión mecánica en sus fibras musculares. La tensión mecánica provoca la activación de las fibras musculares y cuanta mayor tensión sea necesaria para superar una resistencia, mayor cantidad de fibras se van a ver activas. Este proceso de reclutamiento y activación de las fibras musculares, sobre todo de las 2X, va a desencadenar un conjunto de reacciones a nivel molecular que van a promover el crecimiento de la masa muscular. Con ello, vamos a conseguir que si realizamos un entrenamiento durante los años y nos alimentamos de manera adecuada, se dé un crecimiento muscular de manera continua en el tiempo. Segundo punto clave, entender la sobrecarga progresiva. Para seguir generando tensión mecánica con el paso de los entrenamientos, vamos a tener que generar mayor tensión mecánica y esto lo vamos a tener que hacer con una sobrecarga progresiva. La sobrecarga progresiva la podemos conseguir de diferentes maneras, ya sea aumentando la carga que utilizamos, aumentando el número de repeticiones para la carga que estamos utilizando, o incluso ampliando el rango de movimiento que estamos haciendo en el ejercicio. Para tener controlado este proceso y asegurarnos de una sobrecarga progresiva, vamos a tener que medir todos los entrenamientos, es decir, vamos a tener que medir qué estamos haciendo para que con el paso del tiempo podamos ir superando estas marcas que teníamos. La tercera clave sería esfuérzate en cada entrenamiento. El carácter de esfuerzo es algo innegociable. Sabemos que debemos quedarnos cerca del fallo, entre un RIR 0 y 3, pero también sabemos que no es estrictamente necesario llegar al fallo siempre. Es cierto que es una herramienta muy interesante y debemos saber utilizarla de manera puntual. Sabemos que el volumen de entrenamiento es determinante para las ganancias de masa muscular y a menudo se ve que se hacen series y series sin ningún tipo de sentido, simplemente por acumular volumen, pero estas series nos están haciendo de una manera óptima utilizando un grado de esfuerzo adecuado, con lo cual estamos acumulando volumen de manera innecesaria. Créeme cuando te digo que muchas veces no son necesarias tantas series, es decir, no vas a necesitar hacer 6 series si haces 3 o 4 con un grado de esfuerzo óptimo, es decir, con ganas que cada serie cuente. Acumular volumen está genial, pero debes tener claro todo lo anterior, que cada serie tiene un grado de esfuerzo óptimo para desarrollar la masa muscular. Sinceramente, no hay una división del entrenamiento mejor que otra. Todo va a depender del tiempo que tú dispongas, de los días que dispongas para entrenar y de tu vida diaria. Por esto, si normalmente entrenas 3 días, es cierto que puede ser más interesante una división full body para trabajar todos los grupos musculares, pero puede haber grupos musculares que te respondan mejor, entonces no te interesa hacer esta división. Siguiente clave, elige bien los ejercicios acorde a tu objetivo. Habrás visto muchas personas que van al gimnasio y hacen la máquina que esté libre o cualquier ejercicio sin ningún tipo de sentido. Esto no es lo óptimo. Lo ideal es hacer una selección de ejercicios correcta acorde a tus objetivos y también emplear los ejercicios más demandantes en cuanto a cantidad de masa muscular y complejidad técnica al principio del entrenamiento y posteriormente seguir con los ejercicios más analíticos. En hipertrofia, este orden puede cambiar y no es tan determinante, pero también es muy importante tener claro este orden a la hora de entrenar con el objetivo de ganar masa muscular. Dentro de una correcta selección de ejercicios, debemos elegir los ejercicios que mayor estímulo nos produzcan con menor fatiga, lo que conocemos como el ratio estímulo-fatiga. Es decir, que el ejercicio se incline más al estímulo con una menor fatiga. De esta manera podremos acumular más volumen efectivo sin acabar quemándonos. Debes conocer qué volumen de entrenamiento necesitas y qué frecuencia vas a dar a cada grupo muscular. Se entiende como volumen de entrenamiento el número de series y repeticiones efectivas que hacemos en un periodo determinado de tiempo. Te dejo un vídeo en la descripción donde trato todo lo que necesitas saber sobre el volumen de entrenamiento óptimo. Se considera óptimo un volumen de 12 a 22 series semanales por cada grupo muscular. Y para hacer estas series de manera óptima y con calidad, lo más interesante sería dividir este total de series en varios días. Actualmente una frecuencia 2 parece ser la más óptima. Es decir, dividir todas las series en dos días. Hacer 6-12 series cada día. Antes de seguir, si te gusta todo lo relacionado con el mundo del entrenamiento, ¿qué haces que no nos sigues aún? Porque subimos vídeos todos los días donde puedes aprender todo lo necesario sobre el mundo del entrenamiento. Siguiente clave. Aplica los rangos de repeticiones óptimos para cada ejercicio. El rango óptimo para hipertrofia se encuentra entre las 6 y las 20 repeticiones. Un número menor no nos va a permitir acumular tantas repeticiones efectivas como pueden ser a partir de 6. Y un número mayor a 20 seguramente nos haga acumular demasiada fatiga y tengamos que buscar el fallo muscular para obtener un estímulo óptimo. También tienes que tener en cuenta que no es lo mismo hacer una sentadilla libre que unas extensiones de quadriceps. Un ejercicio va a necesitar unas repeticiones y otro va a necesitar otras. Ten eso claro. Haz un descanso óptimo entre series. En el link te dejo un vídeo detallando todo esto al milímetro. Pero por norma general debes descansar alrededor de 2 minutos entre cada serie para afrontarla de manera óptima y así conseguir las mayores ganancias de masa muscular. Utiliza una cadencia adecuada, es decir, controla la carga. La fase excéntrica cuando nos vence la resistencia, es decir, cuando baja la barra en un press de banca, debe durar aproximadamente 2-3 segundos para hacerlo de manera controlada. Y la fase concéntrica debemos hacerlo a la máxima velocidad intencionada. Es cierto que cuando vayamos acumulando repeticiones vamos a tener cierta fatiga y nos estaremos acercando al fallo y esto va a hacer que se reduzca la velocidad de cada repetición, sobre todo en la fase concéntrica. Pero debes hacerlo de la manera más rápida, de manera intencionada. Para ganar masa muscular la alimentación es un punto clave. Debemos tener un superávit de entre un 10 a un 25% de calorías extra. Esto supone alrededor de 250 a 600 calorías por día. Todo esto depende de la persona y está claro que en sujetos avanzados seguramente los requerimientos sean menores y otros sujetos puedan hacer una recomposición corporal utilizando una dieta normocalórica. Todo esto tiene una respuesta muy individual. La clave aquí en la nutrición es estructurar bien tu alimentación, saber qué macronutientes necesitas y cuánta cantidad de cada uno de ellos. Vamos con la proteína. Asegúrate de tener una ingesta de 1,6 a 2,2 gramos por kilogramos de peso corporal de proteína. Respecto a las grasas, si eres hombre asegura un consumo de 0,8 a 1,2 gramos por kilogramos de peso corporal. Y si eres mujer siempre asegura más de un gramo por kilogramos de peso corporal, es decir, entre 1 a 1,4. Y también debes evitar sobre todo las grasas saturadas. Respecto a los hidratos de carbono, disfrútalos en todas las calorías restantes que te queden hasta llegar a tu total diario. Pero Ángel, ¿cuántas comidas hago a lo largo del día? Bien, Marcos Cultura de Gym tiene un vídeo en este canal explicando todo esto al detalle. Lo tienes en la descripción. Pero lo óptimo para ganar masa muscular seguramente sea utilizar más o menos 3 a 5 comidas, asegurando un timing óptimo y una ingesta adecuada de nutrientes más o menos de manera equitativa a lo largo del día. Ahora vamos con la parte de suplementación. La suplementación no es para nada indispensable, pero es cierto que puede ser muy interesante, sobre todo estos dos suplementos que te voy a mencionar y van para todo el mundo. El primero sería la proteína en polvo, ya sea de suero o vegetal. Este suplemento nos va a ayudar a llegar a los requerimientos óptimos diarios de proteína en caso de que lo necesitemos y no los alcancemos con la dieta. También puede aportar un toque dulce extra a la dieta. Segundo suplemento, la creatina. No vas a llegar a los requerimientos de creatina diarios únicamente con la alimentación. Aquí sí vas a necesitar suplementar y sería muy interesante utilizar esta suplementación. Aproximadamente un gramo por cada 10 kilogramos de peso corporal. Última clave, asegúrate de tener un descanso de calidad. El descanso es necesario para recuperarnos y se den los procesos de reparación celular. También es importante para que el cerebro pueda eliminar desechos metabólicos. No vamos a entrar en detalle sobre todo lo relacionado con el descanso porque da para un vídeo entero, pero si quieres un vídeo sobre el descanso hándalo saber en comentarios. Aunque existe variabilidad individual, es decir, en cada persona, aproximadamente las recomendaciones se encuentran entre 7 a 8 horas de sueño, pero no es tan importante las horas sino la calidad de sueño de las mismas. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si te gusta todo lo relacionado con el entrenamiento y quieres ejercer como entrenador personal de manera legal y oficial en España, te dejo aquí un vídeo donde lo explicamos detalladamente. Y lo mismo si quieres hacer dietas tanto para ti como para tus clientes, te dejo aquí otro vídeo donde se te explica cómo conseguirlo. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias!